Somos Dios Somos tan divinos como el pan y el vino Tú y yo Abriendo caminos contra la corriente Vamos a oír Cruzamos los miedos, cruzamos los dedos Somos brula y timón, sí De tanto amor De lluvia y de viento dándole alimento a nuestra flor El terreno valió lo tuyo y lo mío es de colores Mis inspiraciones son tus emociones Eres todo para mí Y por eso vivo Porque de tu belleza soy testigo Quiero nacer y renacer otra vez contigo Adentrarme en tus tierras Por eso vivo yo Porque de tu migaja soy mentido Porque tu piel sagrada es mi abrigo y mi asilo Bajo tu seno quiero fallecer Va a soltar el alma a tu pie Soy el sol Sí De un fuego latente Si eres tú la fuente del calor El que me manifiesta Todo se despierte en mi interior Te doy mi costilla Te doy mi costilla Menas maravillas Dando vida a mi canción Y por eso vivo Porque de tu belleza soy testigo Quiero nacer y renacer otra vez contigo Adentrarme en tus tierras Adentrarme en tus tierras Y crecer Por eso vivo yo Porque de tu migaja soy mentido Porque tu piel sagrada es mi abrigo y mi asilo Bajo tu cielo Bajo tu seno quiero fallecer Va a soltar el alma a tu piel Resucitar En tus alejos Ser inmortal Ser inmortal Contigo Si es que no lo has que saber Por eso vivo yo Muchos Te doy mi extranjera Están Un 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 Un